El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con Información al Día. En el episodio de hoy de Información al Día, abordamos temas cruciales para el país y el mundo. Daniel Novoa anuncia cortes de luz en Ecuador por mantenimiento, mientras el Metro de Quito enfrenta actos de vandalismo. Además, seguimos el avance del caso Sino-Hidro. Las premiaciones de los Emmy y el debut de Gonzalo Plata en Brasil. ¡No te lo pierdas! Daniel Novoa anuncia cortes de luz en Ecuador por mantenimiento. El presidente de Ecuador Daniel Novoa informó sobre futuros cortes de luz en varias provincias del país debido a trabajos de mantenimiento y ajustes técnicos en el sistema eléctrico. Las autoridades aseguran que son necesarios para evitar mayores afectaciones. Para efectuar el mantenimiento preventivo, se suspenderá el servicio de luz a escala nacional desde las 22 horas del miércoles 18 de septiembre hasta las 6 del jueves 19 de septiembre. El gobierno ha explicado que estos apagones programados permitirán mejorar la capacidad operativa de la red eléctrica nacional y prevenir fallas futuras. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante los posibles cortes de luz y estar atentos a los anuncios oficiales. El metro de Quito fue vandalizado otra vez. El metro de Quito ha sufrido actos de vandalismo, lo que ha generado preocupación entre las autoridades municipales. Daños en un tren fue reportado la noche de este domingo 15 de septiembre y se ha anunciado que habrá sanciones para quienes sean responsables de estos actos, buscando proteger la infraestructura del sistema de transporte. Las autoridades han reforzado la seguridad en las estaciones y pide a la ciudadanía cuidar el metro, que es clave para la movilidad de la ciudad. El personal de operaciones retiró el tren afectado de circulación y lo trasladó a los talleres de cocheras. El equipo de mantenimiento lo limpiará después de que se complete las pericias de seguridad. Caso Sinoidro iniciará un nuevo proceso en investigación La investigación del caso Sinoidro, que involucra presunta corrupción en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, entrará en nueva fase. La Fiscalía de Ecuador anunció que se iniciará un nuevo proceso para revisar las pruebas y testimonios relacionados con la trama que ha generado controversia nacional. El conjuez Manuel Cabrera de la Corte Nacional de Justicia convocó a nueva audiencia en el caso Sinoidro. Este proceso será el 16 de septiembre y está dirigida a 20 acusados, entre ellos el expresidente Lenín Moreno y varios de sus familiares. Shogun, The Beer, Hax y Bebé Reno son las series más ganadoras de los premios Emmy. En la última edición de los premios Emmy, las series Shogun, The Beer y Hax se destacaron como las grandes ganadoras de la noche. Shogun se llevó 14 premios y se coronó como la mejor serie de drama, mientras que Hax dio la sorpresa al vencer a The Beer como mejor serie de comedia y Bebé Reno triunfó como mejor miniserie. Estos reconocimientos reflejan el impacto cultural y artístico de las series en un año de alta competencia en el panorama audiovisual. Los Emmy celebraron lo mejor de la televisión, reconociendo el talento de actores, directores y guionistas que impulsaron estas producciones. Gonzalo Plata brilla en Flamengo tras un debut auspicioso El futbolista ecuatoriano Gonzalo Plata hizo su debut en el Flamengo enfrentando al Vasco de Gama en el Clásico del Fútbol Brasileño. Plata demostró su talento y habilidad en el empate 1-1 dejando una impresión positiva en su primer partido oficial. Plata, que llegó recientemente al club, espera consolidarse como titular en su nueva etapa y seguir sumando minutos en la Serie A de Brasil. Los hinchas del Flamengo tienen grandes expectativas para su desempeño en el torneo. En Información al Día, analizamos las noticias más relevantes de la jornada. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Alexa, TuneIn, iVox, Pandora, entre otros. También puedes escribirnos a podcast.com. Mantente informado con nosotros. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día.